Estamos trabajando por comida, vea. ¿Vemos los ingredientes? Sí, 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 claro. Los míos todos son groseros. Veámoslos, ahí están, vea. Tenemos dos tazas de corbatines de pasta, una pechuga de pollo, cuatro tomates, una taza de brócoli, una cebolla roja, tres dientes de ajo, una cucharadita de peperoncini, ya les voy a mostrar cuál es ese ingrediente, media libra de queso campesino. Tenemos seis hojas de albahaca, dos limones, un cuarto de taza de aceite de oliva, una cucharada de mostaza, una cucharada de pimienta negra y sal al gusto. ¿De qué se ríe? Ya estoy aquí con máscara y máscara. Le estoy contando un chiste para que el man lo cuente. No diga la verdad. Máscara le estaba cogiendo algo a máscara. Bueno, va. Entonces, lo primero que les voy a enseñar hoy es cómo se cocina la pasta. Tiene que estar el agua hirviendo. La pasta no se cocina con agua fría y se empieza a calentar. Mira, le ponemos bastante sal. El agua tiene que saber agua de mar para que la pasta esté bien de sabor. Entonces, le ponen una muy buena cantidad de sal. Significa más o menos dos cucharadas de sal cada litro que le pongan a la olla. Cucharada, cucharada. Cucharada. De Juan Diego. Ahí está. Soy novenbrina. Novenbrina completamente. Novenbrina. Ni siquiera López me hizo... Y le ponemos la pasta. Yo en este momento puse corbatines. Si ustedes quieren ponerle... Corbatas. Cualquier tibia, corbatas. El que tiene puesto ahí me sirve. Ahí está. Es que me tira el traje. Le ponemos la pasta y ahora vamos a hacer los tomates y la cebolla al horno. Cortamos los tomates previamente lavados en cuartos y los ponemos sobre una refractaria. Mira, tenemos este que está grande, lo vamos a cortar en seis partes. Y vamos a usar este también. Vamos a poner tres tomates para la ensalada. Y ahora vamos a poner la cebolla. La cebolla la vamos a cortar también en gajos, de esta manera. Y la vamos a poner en la refractaria. Esto lo vamos a llevar a un horno precalentado a 180 grados por 40 minutos. La idea es que queden rostizados. Dejamos esto así. Los ajos también los vamos a cortar un poco. Y los ponemos acá. Ahí está. A esto le agregamos un chorro de aceite de oliva. Una buena cantidad. Y por último le ponemos sal y pimienta. Entonces les voy a hacer un resumen de lo que hemos hecho. Pusimos a cocinar la pasta. La vamos a cocinar aproximadamente por 14 minutos. Vamos a poner esto en el horno durante unos 40 minutos. Y en el siguiente paso les voy a mostrar cómo va este premio de semejantes comediantes que nos acompañan hoy. Gracias. Seguimos en la cocina. Y mira, mira, mira quién me está acompañando en esta cocina. ¿Cómo te huele, Tarcilita? Delicioso. De verdad que la elegancia, el sabor, el aroma. Está maravilloso. Te felicito. Tu cocina está espectacular. Bueno, vamos a seguir con la receta. Mira, te voy a enseñar Tarcil la vinagreta que vamos a hacer para nuestra ensalada de pasta de hoy. Tenemos albahaca picada. Le agregamos el zumo de un limón. ¿Listo? Recuerden que siempre que hagamos una vinagreta le vamos a poner por una parte que le echemos de ácido tres partes de aceite. ¿Listo? Le ponemos unas escamas de ají. Estas las consiguen mucho en palo quemado. Se las venden por libra y las venden súper económicas. Le vamos a poner... Perdón, paso por acá. Un picante. Un asesco. Eso es como país de abril a México. Ay, pero rico el picante. Le ponemos... Le gusta, ¿no? Ponerle picante a la vida, Tarcila. Una cucharada de mostaza. Y ahora vamos a batir. Mientras, les voy a enseñar cómo se emulsiona una vinagreta. Jan o Tarsi, ¿quién quiere hacerlo? Ahí está. Vas a ir echando... En hilo. En forma de hilo se echa el aceite, mira. Mientras ustedes ponen a alguien en la cocina, a echarles el aceite, lo que ustedes van a hacer es empezar a emulsionar la mezcla. Ay, qué... Recuerden, siempre vamos a echar de a tres partes de aceite por una parte de ácido. Y siempre en hilo. Y siempre en hilo. Es mucho más fácil de emulsionar, señora. Y los soñeros codiciados como Camilo y como yo que vivimos solos... Háganle, vamos. ¿Cómo hacemos con...? Con una mano y con la otra, vea, mija, vea, mija, vea. No, mamey, eres por darme a mí la palomita aquí. Listo, ahí está. Mira, dejamos entonces nuestra vinagreta lista y ahora en un tazón, en un tazón bien grande, vamos a mezclar la pasta, los corbatines de pasta que teníamos precocidos. Le ponemos... Espérase, yo dejo esto por acá más bien. Ven, te ayudo, pues. Gracias, Tarsi, mire. Te ayudo a tan... Le ponemos el brócoli. ¡Qué delicia, me desmayé! Sí, el brócoli lo cocinamos seis minutos en agua hirviendo y después lo pasamos por agua helada. Le ponemos queso campesino en cubos. Listo. Tarsi, gracias. Ajá. Y ahora traemos los vegetales que estaban rostizándose en el horno. ¡Qué delicia! Y los empezamos a mezclar por acá. Te encanta, ya me... ¡Qué cosa tan loca! Atención que en minutos vamos a dar nuestro segundo santo y seña, chicos. Ay, ¿cuál va a ser? ¿Ya lo sabes o no lo sabes? Yo ya sé mi segundo santo y seña. ¿Lo decimos, The One? ¡Ay, sí! Dígámoslo, dígámoslo. Bueno, nuestro segundo santo y seña es sumo pontífice. ¡Sí! Sumo pontífice es nuestro segundo santo y seña. Bueno. Sumo pontífice. Ahora, en este momento agregamos la vinagreta, empezamos a aderezar nuestra ensalada de esta manera y por último, por último, van a poner a sellar la pechuga de pollo. Mira, yo la corté en unas tajadas de aproximadamente un centímetro cada una, las estoy sellando y ahorita en el último paso les vamos a mostrar el emplatado de esta ensalada fácil, económica y versátil porque esto lo pueden comer todos en la casa. Espectacular. Ay, lo que más me gustan estos colores tan bonitos. Así que, ¿cómo se llama la ensalada? Esto se llama ensalada de pasta, así de sencilla, ensalada de pasta y si le quieren poner un nombre más elegante, díganle ensalada de pasta con vegetales rostizados. Para que vean el premio, emplatamos y ahí sí, vean, es que no es nada más, acá al final pusimos la pechuga de pollo encima, mira, si pueden enfocar un poquito el plato para que vean cómo está, eso es, señora. Señora, en ese momento le pusieron como una música de fondo a él, ahí, trajen. Eso. La música es el chile. La de él, la de él, la música es el chile. Que por favor, señores de música, eso. ¡Ay, no cambió la cabeza! Pero despacio, 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 despacio. Ahí está, le pusimos esto y el peloncino. ¡Guau! ¡No, no, como el turco, como el turco! Ahí está, nuestra ensalada de pasta con pechuga de pollo. ¡Guau! ¡El trofeo del ganador! Todas, señores, antes de ver a Juan Canzambre, en el cierre del programa de hoy.